Y hace cuatro horas que estamos más, de la mañana temprano estoy yo. Y la estoy haciendo del miércoles el trámite. ¿Ya vino otras veces? Sí, sí, estuve haciendo cola. ¿Esta la vez que viene, cuándo, la tercera? Sí, por la sube, porque la tengo... ¿Y ahora sí? ¿Cuánto? ¿Cinco, seis horas de cola? Sí, sí, muchas colas. ¿Me atendieron en alguno de los otros días o no? No, hasta ahora no me atendieron acá. ¿Desde el miércoles que está haciendo cola y no la atendieron todavía? Sí. ¿Cómo puede ser eso posible? No sé. Se dice que se les cae el sistema, que no tienen cosa y eso. ¿Eso les dicen que se cae el sistema, por eso no lo pueden atender? Sí, a veces dicen eso. Mientras tanto, ¿ustedes comiendan desde cinco o seis horas de cola por día? Sí. Increíble, ¿no? Hoy en día con la tecnología pasa esto. Sí. Y aparte, la nena pierde la escuela. ¿Y de la escuela? Sí. La verdad que el boleto estudiantil es algo que es necesario. Sí, sí. Venimos a las seis de la mañana, pero ya fui a la escuela ayer, estuvimos en la escuela, porque los datos que nos dan es que nosotros vayamos a la escuela. Fuimos a la escuela, los datos también en la escuela. De la escuela nos mandan acá. No hay quien nos diga dónde ir, cómo hacer, y con el tiempo nos tienen ahí, hasta el martes. Esto es una locura. Es una locura porque mi hijo está en sexto año y todavía estamos con que no están los sistemas. Acá se ya empezaron. Y no saben los datos. Fue todo el año, seis años a la secundaria. En su caso, digamos, no le cambió nada al chico. Pasó de quinto a sexto, no tendría por qué hacer ningún trámite nuevo. Ningún trámite. Yo no tendría que estar acá. Ayer no tendría que haber ido a la escuela. Y anteriormente hice una denuncia a la municipalidad, que también me la tomaron. Y bueno, anteriormente, ayer a la mañana. Es una locura. Y si yo te muestro un papel, tengo todos los datos de todos los donde yo llamé, de a dónde me mandaron y todavía estamos acá. Desde las siete de la mañana. Hace tres horas que estás esperando que te atienda alguien. Todavía nada. Y aparte, recién nos enterábamos en realidad en la escuela que hace tres días del boleto este que se iba a hacer así. Y no podés entrar a la página. Hace tres días que estamos con lo que no se puede entrar a la página. ¿Ese es el problema? ¿Por eso hay que venir acá? Primero que todo para registrar la tarjeta. Y más allá de eso, no podés entrar a la página porque no podés registrar al alumno. Y más, los alumnos que ingresan este año al secundario, figura como que está en primero y lo de la línea tampoco te lo aceptan. Es un quilombo. Está todo mal hecho así. Todo mal hecho. Y aparte, yo tengo 12 boletos por día porque mis hijos van todo el día a la escuela. Cuatro veces en el día se toman el micro. Y no podés. Fui a la escuela a reclamar a ver si estaban malos los... No, no, nada. No podés ingresar al sistema, el sistema no te deja. Y aparte, no avisaron nunca. Nadie nunca dijo o comunicó por la televisión o por lo que fuese que esto iba a ser así porque si no, no hubiéramos preparado desde más antes con anticipación. Yo estoy desde las 7 de la mañana acá haciendo la cola. ¿Sabes desde dónde vengo? Con un bebé en brazo. Un mes tiene mi bebé. Los dos chicos. Tengo que hacerle faltar a ellos para venir a hacer la cola. Y acá, ¿qué te dicen? Ni bolilla te dan. Mirá la mujer cómo está. El trámite puntual que vos venís a hacer es justamente para pedir la sube para los chicos. La sube. Y para hacer el trámite por la escolaridad que ya van a cobrar. Y no puedo hacer, no puedo bajar el sistema. El sistema está, no sé, agotada. No lo puedo hacer el trámite para poder bajar la planilla para ir a la empresa. No lo puedo hacer. Hasta una mujer se descompuso, Rosa. Sí, hasta una mujer, mira. Yo estuve a su lado dándole pecho a mi hija, mira. Y no viene nada, no hay ni un policía, nada.